Voy a caminar, voy a ir a la playa, voy a ver algunas cosas ahí que no conozco a Alex. Alex, ¿qué es? Los sobres me paran a uno. ¿Qué pasa? Es el vestido, mira, me queda como apretado. Por favor, de verdad, te queda perfecto. Amiga, ¿tú no crees que se me nota como un cauchito? Mira, mira, mira por aquí. No, amiga, no, para nada, no tienes nada. Te miras bien, te miras bien. Yo siento que tengo como retención de líquido aquí, como una barriga embarazada. No, amiga, de hecho, te voy a decir algo. Tú tienes que amarte y quererte porque estás chulísima. Te miras, güey, ya quisiera mucho ser cuerpazo. Por favor, rara, las mujeres y sus complejos. No, te miras muy bien. Esto ocurre en la vida real. ¿No me creen? Esmeralda Pimentel llegó a la Ciudad de México luciendo fabulosa. Y esto nos dijo del proceso de transformación y aceptación de su cuerpo. Oye, yo sé que no se debe opinar del físico, pero te veo más salgada de lo que eres. Es por algún motivo, algún proyecto, algo. ¿Ah, sí? Oye, ¿cómo crees? Pues yo me siento súper bien. A mí me encanta mi cuerpo, me encanta mi look, me encanta cómo me veo. Estoy sana, estoy feliz. Me quité los implantes. Me siento súper orgullosa de decirlo. Y creo que es muy importante cuidar nuestra salud, amarnos tal y como somos. Y sobre todo también les quiero pedir a los medios que se enfoquen en hablar justo de eso, de pasar el mensaje, porque es un mensaje muy importante. Sí, es que aparte tenías ataques de ansiedad. Sí, así es. Todavía tengo como un poquito de secuelas de los ojos rojos, pero sí tenía muchos ataques de ansiedad, muchos dolores en las articulaciones. Dormía muy poco, todo el tiempo estaba como agotada. No tenía capacidad de concentrarme en mis ideas. En fin, hay muchísimos síntomas. Entonces quiero invitarlas a que se informen sobre el síndrome de Asia y el síndrome de breast implant illness. Me los quité el año pasado, el 16 de marzo. Así es que ya estoy por cumplir un año. Fue mucho sufrimiento. Los tuve 12 años. Todavía sigo teniendo secuelas. Es todo un proceso de desintoxicación que hace el cuerpo después de haberlo sometido por tantos años a objetos externos. Agradezco a todas estas mujeres, te digo, que están haciendo una labor maravillosa para que podamos cuestionar todas esas cosas que nos dijeron que teníamos que aceptar. Las mujeres somos un equipo, que no somos competencia y que dejemos de estar difundiendo esos mensajes de enemistad, ¿no? Porque no existen. Tener como unos senos bonitos o algo, o un físico perfecto era importante para ustedes conseguir algún papel o que eso las presionaba tal vez a modificar su cuerpo. Yo creo que, fíjate, cuando en la época hace 12 años que yo me gradué, todavía no se hablaban de estos temas y teníamos muy normalizada la violencia y todavía había como muchísimos estereotipos. Y yo me acuerdo que sí, cuando me gradué me dijeron, ¿qué te quieres operar? ¿Las rubis o la nariz? Y pues ahí te están lanzando un mensaje de que no eres suficiente, de que te hace falta cosas, de que te hace falta modificarte para pertenecer. Y yo eso es lo que les quiero decir a todas las mujeres y a los hombres de, no, amémonos tal y como somos y aprendamos a cuestionar esas creencias y aprendamos a cuestionar al sistema sin miedo. ¡Qué chulada ver una morra como Esmeralda Pimentel, de verdad! Así como ella pedía que los medios apoyaran difundir este tipo de noticias, que está bien que las chavas investiguen si se sienten mal porque si se operaron algo. Pero también yo le digo a ella, hay más actrices como tú que lo siguen diciendo y repitiendo y repitiendo, sobre todo el tema de que las mujeres no tenemos que ser enemigas. Sí, yo sé que nos han inculcado socialmente ese tema de que no podemos estar juntas, pero eso está cambiando, no digo que ya no pase, pero esto está cambiando, al menos ya lo estamos haciendo conscientes. Quería platicar, por ejemplo, por qué ella se quiso operar su pecho, porque pues como que no sé si el novio se lo pidió o ella sentía que era necesario para estar con el novio, una cosa de esas, ¿no? Aparte que ya traía de atrás, por el trabajo también que tenemos, chavas, pues no es fácil. Algunas personas son diferentes en su forma de tratarte y de decirte cómo tienes que hacer tu trabajo. Y a ella le tocó una productora que terminaba de actuar y le decía, a ver, ven para acá, y la llevaba al monitor. ¿Ya viste cuando te moviste para acá cómo se te ve la nariz? Y mira cómo se te ve el cuerpo acá y no sé qué. Entonces eso les empezó a crear un trauma a todas las actrices. Ella va y se opera y de repente empieza a sentirse mal. Y después de ver a un montón de doctores se da cuenta que es una reacción secundaria de eso que se llama el síndrome de asia, que básicamente es cuando tú te operas, te pones algo en tu cuerpo y tu cuerpo lo rechaza. Es que rechaza los implantes. Pero no tienes ideas. No tienes ni idea, te empieza a dar flojera, no tienes ganas ni pararte ni de respirar. ¿Cuántas actrices no lo han hecho? Michelle Renau también lo hizo. Pero el tema de afrontar los complejos. Yo creo que nos tenemos que querer con nuestros defectos y virtudes y vernos al espejo y aceptarnos tal cual somos. Porque la verdadera belleza es la que llevamos en el alma y en el corazón. Lo demás es imagen. Pero en aquel entonces, hace 12 años, todavía estaba de moda el traer figuras 90, 60, 90. ¿Papá, qué vamos a ser hipócritas? Y sí, pues todas nos operábamos. Yo sigo operada y la verdad a mí no me ha hecho ninguna reacción lo que a ellas. Y no me ha pasado lo que a ellas, pero tampoco hay que estatanizar las operaciones de bubis. Porque hay algunas que les afecta y a otras no. Porque ahorita hace poquito escuché, no, que quítate los implantes porque te vas a enfermar. No, señores, cada organismo es totalmente diferente. Claro que sí. Si se quiere operar, operen. Ahora las clínicas están cambiando porque ahora la gente va a las clínicas a sacarse cosas, ¿no? Exacto, miren, yo les quiero decir algo. Yo creo que yo he tenido el síntoma de la flojera nada más. Ese síntoma sí se me ha dado, pero yo creo que está muy padre que ahorita personas como ella estén diciendo las cosas negativas, pero también hay que también aceptar que hay personas que no están a gusto con su cuerpo y si tienen el dinero y si tienen la facilidad de hacérselo y se lo ponen y les cae bien, también es muy bueno que la gente se quiera como quiera. Yo, por ejemplo, a veces siento que yo tengo implantes en mis pechos y sí, a veces me los quisiera quitar de tanto que escucho, pero yo no me he sentido nada, ¿me entiendes? Entonces depende de cada quien. Mamita, tú no te tienes que hacer nada. Usted tranquila, usted quédese así, que esto está muy bien. Gracias, gracias. Lo importante es que no tengamos complejos como seamos y si te quieres poner, te pones, si no te quieres poner, no te pongas. La cuestión es que uno esté feliz. Claro. Oye, si no hay mujer fea, ¿hay marido sin presupuesto o malos cirujanos? Exacto. Vamos a ver, vamos a ver, regresamos, esto es ¡Siéntese quien pueda! Amiga, mala iluminación también es exclusiva. Suenan campanas de boda para Danilo Carrera y nos confesó que encontró en su futura esposa. Tiene todos esos requisitos que tiene tu madre. Hoy en Siéntese quien pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponglo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.